¿Cómo podés analizar el partido y el rendimiento tuyo? Bueno, estamos con Rodrigo Hijo para Forro Rodri, otra vez de titular y esta vez con victoria. ¿Cómo podés analizar el partido y el rendimiento tuyo? No, la verdad, bueno, contento porque pudimos llevarnos la victoria. Tuvimos un primer tiempo que los dos equipos estábamos parejos, ninguno creaba situaciones de gol, era un partido trabado. Y el segundo tiempo salimos con otra actitud, pudimos jugar unos metros más adelante. Tuvimos más llegada más riesgosa, bueno, pudimos aprovechar el gol de pelota parada, que es lo que se trabaja mucho y la verdad que es muy importante hoy en día, muchos partidos se definen con goles de pelota parada. Pudimos estar atentos, mantuvimos de vuelta el arco en cero, que es importante dar seguridad. Y bueno, contento de vuelta, seguir por este camino en lo individual y en lo grupal, que así vamos bien. Vos marcás un primer tiempo trabado, que es verdad, pero ya se lo vio a Ferro mejor que en el partido anterior, quizás, sobre todo en el ataque, porque se tuvo situaciones claras, no se pudieron concretar. Bueno, en el segundo tiempo sí, un cambio de actitud como vos lo marcás, con mucha más llegada y con creación buena en el arco. Sí, sí, obvio que tengo mucha mejoría al primer partido. En el primer partido hay mucha ansiedad, ya casi todos los equipos habían jugado, viste, y es difícil tratar de mantener la ansiedad, los nervios. Pero bueno, hoy ya jugamos un poco más tranquilos, es verdad lo del partido trabado. Hay veces que se hacen así trabados los partidos, pero a veces tienen que jugarle de igual a igual, porque hay veces que una vez que acá errás te convierte, no perdonan. Así que, bueno, en el segundo tiempo pudimos salir unos metros más adelante, pudimos ganar más la mitad de cancha en la segunda jugada, y bueno, y de ahí arrancar a jugar. Pudimos juntar más toques en el medio, tratar de llegar por afuera. Tuvimos situaciones ya en la última, pero no pudimos concretar. Pero bueno, por suerte tuvimos las situaciones, que es lo importante tenerlas. Esto de soltarse y empezar a jugar en el medio también te da la posibilidad, dos, de sumarte al ataque. Y eso en el segundo tiempo es lo que más se vio. En el primer tiempo te tocó siquiera darte un poquito más, porque espina de la pobreza costosa te venía bastante. Sí, sí, el trato de primero, como dice Marcelo, primero marcar, defender, que es lo que tiene que hacer un defensor, y tratar después de ir sorprendiendo. El primer tiempo muy poco pasé, y el segundo tiempo que hubo un poco más de espacio, lo ayudé más a Guille por la banda para pasar por afuera. Bueno, Rodri, muchas gracias y disfrutar del triunfo. Dale, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.